Hola, buenas noches amigos, estamos en las aventuras de la espada y como siempre tenemos aquí con nosotros a un gran autor a un autor que está entre los cinco mejores de su tema que es un hombre que conoce muy bien todo lo que significa el imperio español en ese que decían que no se ponía el sol y que no es que no se pusiese, es que estaba dándole todo el día porque concretamente su especialidad que es el lago español es decir, el océano pacífico, es un tercio de la superficie de nuestro planeta y bueno, pues tenemos la suerte de contar, igual que hemos contado con Agustín Rodríguez que hemos contado con el capitán de Navío Moyá hoy contamos con el cuarto, quinto o sexto en discordia porque aquí hay división de opiniones que es Don Francisco Moreno del Collado muy buenos días muy buenas pues ya he vuelto a decir buenos días, se me ha metido en la cabeza lo del buenos días y no hay manera y eso lo digo a las nueve de la noche, soy genial bueno, pues Francisco Moreno del Collado es un hombre que tiene un currículum tan largo que si nos ponemos a decirlo ya no hacemos el programa pero bueno, vamos a resumir que es un hombre de ciencias de física, de ingenierías y de esas cosas tan importantes pero no lo hemos traído aquí para que nos hable de eso tampoco de que sea un experto en temas de religiones como por ejemplo la musulmana ni tampoco lo hemos traído aquí por que sea teniente en la reserva ni por ninguna de esos tipos de cosas tan importantes y que llenan su currículum le hemos traído precisamente porque es un hombre que conoce muy bien el siglo XVI, XVII y XVIII de América y del Pacífico y bueno, pues lo que queremos es que nos hable de todo eso y sobre todo que nos hable de la multitud de pequeños y grandes artículos que ha hecho sobre el tema yo tengo ahora mismo en la mano un artículo que publicó en la revista de Historia Militar del Instituto de Historia y Cultura Militar sobre Sebastián Vizcaíno y el Galeón de Manila y bueno, pues te hemos traído aquí para que nos hables del Galeón de Manila y de por qué se inicia el Galeón de Manila es decir, el tornaviaje ¿por qué te metiste tú a este tema tan complicado del Galeón de Manila? Bueno, primero complicado como cualquier otro tema ni más ni menos ¿por qué me metí? Pues por varias razones mira, la primera es que yo en el colegio tuve la suerte hace ya más de medio siglo de que me hablaron por primera vez de la historia del Galeón de Manila y me resultó fascinante o sea, el pensar que hace cuatro siglos y medio por el Pacífico podía circular solo uno o dos barcos y que eran españoles me resultó impresionante que estuvieran aislados durante meses en medio del océano por mares en gran medida desconocidos entonces, digamos, ese interés por una auténtica aventura y una auténtica epopeya protagonizada por compatriotas nuestros pues se vio muy potenciada en el año 92 cuando se publicó en castellano el libro El Galeón de Manila de William Little Schurz que es considerado, digamos, el documento de referencia sobre esta historia del cual, pues, han, digamos, utilizado muchos historiadores y sobre todo muchos divulgadores entonces, a partir de ahí me di cuenta de que en la historia de España hay una gran cantidad de episodios y este es uno, para mí, de los más apasionantes que son de una trascendencia increíble a todos los niveles histórico, económico, político hasta religioso que, sin embargo no son bien conocidos por el público en general entonces, decidí que me ponía a estudiarlos y, a continuación, pues, a intentar divulgarlos Bueno, yo quisiera que fuésemos pasito a pasito conociendo el tema del Galeón de Manila que, para empezar no solo es el Galeón de Manila sino que tiene varios nombres La Nau de la China La Nau de la Seda En fin A veces la Nau de Acapulco dependiendo de si se considera que venía de China o que volvía desde Acapulco El Galeón de Manila es, en definitiva la primera línea marítima fija que también existe en el mundo porque durante 250 años todos los años sistemáticamente el Galeón iba, ¿no? Pues sí Sí, de hecho el Galeón de Manila como tal es una línea regular de navegación que enlazaba América a través del puerto de Acapulco con Asia a través de Cavite en la bahía de Manila Yo, hay una cosa que me llama poderosamente la atención es que estamos hablando estamos hablando de un barco de madera cuyo sistema de navegación es la vela y que utiliza las corrientes marinas y utiliza el viento para recorrer la friolera de 30.000 kilómetros además si la cosa no se daba bien podrían pasar de 5 a 6 meses sin que tocase puerto con lo cual el Galeón tanto a la ida como a la vuelta debía de ir debidamente abastecido de agua y de comida para todo ese tiempo ¿cómo es posible que un un anado tan pequeñita porque realmente si lo vemos con los ojos de hoy en día es poco 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 grande pudiese funcionar así ¿cómo es posible? bueno pues por ejemplo a nivel de agua se embarcaba agua para dos meses y el resto del viaje el agua había que recogerla con velas de la lluvia la comida se almacenaba para bastantes más meses en principio el problema era su conservación y también lo que se embarcaban eran animales vivos y plantas de hecho cuando el Galeón de Manila salía de Filipinas la cubierta parecía un jardín porque evidentemente en un recorrido que el estándar era cinco meses pero que podía prolongarse durante bastante más tiempo pues hacía falta recurrir a mucho ingenio y mucha organización para poder sobrevivir de todas formas estamos hablando de la ruta del Galeón de Manila el tramo difícil era el tornaviaje desde Filipinas hasta Acapulco el otro se hacía en tres meses de nada o sea la ida desde Acapulco a Manila creo que navegaba hacia el sur primero para coger el viento y la prácticamente luego se hacía la línea del ecuador hacía escala en la isla de Guam generalmente no siempre y luego de ahí ya por el estrecho de San Bernardino entre las islas de Luzón y Samar ya entraba en en Manila en el interior de Filipinas y todavía le quedaban varias semanas hasta llegar a Manila varias semanas hasta llegar a Manila y a la vuelta ¿por qué la vuelta era más larga? por lo que tú has dicho antes de que en aquellos tiempos no había motores entonces se navegaba a vela y usando los vientos y corrientes con lo cual pues la existencia de los monzones y la existencia en concreto de la corriente del curosivo obligaba a navegar bastante hacia el norte de todas formas hay una puntualización la vuelta era más larga en tiempo porque duraba por lo menos normalmente el doble que la ida pero la distancia a la que se recorría era prácticamente la misma eran unos 15.000 kilómetros en cada sentido si tú coges una esfera terrestre y dibujas con un bolígrafo el recorrido tanto de Acapulco a Manila como el que luego sería para el tornaviaje te das cuenta que la distancia es prácticamente la misma ya a la vuelta seguramente sí que se paraba siempre en la isla de Guam en la isla de Guam era solamente le separaba digamos las derrotas eran completamente diferentes de Acapulco a Manila se iba prácticamente siguiendo el Ecuador y se hacía como hemos dicho antes una escala en Guam pero a la vuelta era prácticamente sin escalas hasta cuando salías al Pacífico o sea de un tirón no se paraba ni en Guam no se utilizaban islas como por ejemplo las Hawái que España las conocía no la conocían los Yankees pero sí el caso de Hawái es muy curioso porque ahora mismo existen ya documentos suficientes y restos arqueológicos que justifican que eran unas islas que fueron descubiertas por los españoles pero se plantearon dos problemas el primero es que quedaban al norte de la ruta de la derrota que seguía el Galeón para ir de América a Filipinas y quedaban al sur de la derrota del tornaviaje y además en aquellos tiempos había un verdadero problema para ubicar en un momento dado dónde estaba en qué punto de la superficie terrestre estaba se podía medir la latitud con cierta precisión pero no la longitud la longitud hasta final del siglo XVIII prácticamente no se podía medir había que navegar a estima y por observaciones astronómicas que no siempre eran fáciles de hacer qué es lo que ocurre que se cree que las Hawái digamos la información de la ubicación de las Hawái se perdió hay que tener en cuenta también que las cartas de navegación y los diarios de a bordo de los buques españoles se trataban con bastante secreto porque evidentemente se pretendía impedir que cayeran en manos de los competidores ingleses y holandeses sobre todo entonces hay una cosa que a mí me llama la atención y es que si hiciese esa ruta de 30.000 kilómetros 15.000 de ida 15.000 de vuelta jugándosela como se la jugaban y no hubiese sido más práctico a lo mejor hacer una ruta a través del estrecho de Magallanes o incluso en los buenos momentos en los que la relación con Portugal era buena a través del cabo de Buena Esperanza pues me temo que no me temo que la cosa es una pregunta que yo hago no me temo que digamos muchas decisiones que se toman a lo largo de la historia suelen ser acertadas los que los toman tienen argumentos para optar por una alternativa u otra la razón de la niña del Galeón de Manila es múltiple vamos a ver en primer lugar después de la expedición de Alcano Magallanes hubo la expedición de Loaiza las dos fueron hasta Asia oriental a través del estrecho de Magallanes y lo que se vio es que era un viaje larguísimo muy duro y que aquello no se podía mantener de una forma regular entonces se empezaron a hacer los viajes desde Nueva España desde Nueva España ya hemos visto que era relativamente fácil llegar hasta Asia y la vuelta aunque costó muchos años encontrarla y era un viaje largo y difícil pero era bastante más corto que venir desde La Coruña como le pasó a Loaiza pero luego es que hay otra razón fundamental es que el comercio del Galeón de Manila la línea del Galeón de Manila fue una línea comercial es decir se comerciaba entre Asia y América de Asia y en concreto de China se importaban muchísimos muchísimos productos sobre todo sedas porque los chinos ya en el siglo XVI eran capaces de hacer grandes producciones personalizadas para sus clientes y a unos costes reducidísimos pero además los chinos lo que querían es plata había habido una serie de cambios legales por el cual todos los impuestos en China debían de pagarse en plata y China no producía suficiente plata quien era el principal productor de plata del mundo el imperio español de América Nueva España y el Perú con lo cual es evidente que si lo que se produce en China se demanda en América lo que se demanda en China se produce en América pues y encima es el camino más corto pues la ruta del Galeón de Manila es la que tenía sentido para ese comercio entre los dos continentes bueno yo por lo que sé el tema básico de la creación de este navío de la NAO que va de Manila a Acapulco y que vuelve o que va de Acapulco a Manila y vuelve por el tornaviaje es básicamente este que tú acabas de decir la plata porque China tenía plata es el inventor del papel moneda curiosamente pero el papel moneda tiene el problema que se llama inflación y entonces la inflación causada por la la excesiva demanda e impresión de papel moneda causó verdaderos desastres económicos en China en el siglo XV por lo que yo sé ellos la única manera de obtener plata era a través de Japón que no era precisamente amigos sino que eran enemigos pero bueno el intercambio comercial de plata por productos manufacturados chinos hacía que aquello sales adelante luego además es que hay otro factor tecnológico es que el I más D existía en España en el siglo XVI entonces un minero español Bartolomé de Medina que era de Valladolid no de Medina el campo puso a punto un sistema de obtención de la plata que se llamaba el método de patio la plata nunca no se encuentra pura naturaleza se encuentra en forma de minerales entonces tienes que sacárselo a estos minerales con el proceder el método de patio de este hombre de Bartolomé de Medina se consiguió producir más plata y más barata con lo cual no solamente a nivel de riqueza minera de asistencia de plata en Nueva España y en el Perú sino a nivel tecnológico España era en ese momento líder mundial si a eso le sumas la tecnología de construcción naval que eran capaces de hacer iba a decir barquitos porque realmente eran barcos pequeños que eran capaces de estar en el mar seis meses o a veces hasta nueve y no se hundían la gente se podía morir de escorbuto de enfermedades ese es un problema de escorbuto muy grave de hambre y de sed pero los barcos normalmente aguantaban entonces claro era otra tecnología que hizo que el océano pacífico como dice el título de un libro de Salvador Bernabéu Albrecht otro de los grandísimos expertos sobre este tema el océano pacífico era un océano de seda y plata pero la seda y la plata viajaban en barcos españoles si bueno y la plata era española además entonces es cuando se convierte esa plata española se convierte en la moneda universal es decir en el dólar el dólar español aparece gracias al caden bueno vamos a ver evidentemente la plata pronto al principio se pagaba la plata se usaba para pagar los productos que importabas y al principio el siglo XVI se pagaba sobre todo con plata en barras también había unas modelas muy toscas unas monedas muy toscas las llamadas macuquinas pero pronto se empezó a acuñar lo que llamaban el real de A8 o el peso en peso fuerte que era una moneda de plata además tenía una concentración de plata muy alta entonces esta moneda tuvo una grandísima demanda en es decir en todas partes pero sobre todo en Asia sobre todo en China sobre todo en China claro es que también el galeón de Manila un inciso no es solamente el comercio con China porque los chinos aglutinaban digamos el transporte de mercancías a Manila de Vietnam de India de Tailandia de India hasta de Persia en ocasiones bien entonces como decían los chinos apreciaban mucho esta moneda y esta moneda se convirtió de hecho en en el antecedente del dólar en una moneda universal si pero dólar es una palabra española ¿no? ¿o no? pues no lo sé lo que sí sé es que el dólar perdón el real de A8 fue moneda de curso legal en los Estados Unidos hasta 1800 hasta medio del siglo XIX 1850 y tantos y además es muy conocida la 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 historia de que el símbolo dólar la esta S con los dos palitos verticales se derivan de las columnas de Hércules que aparecían en las en las monedas españolas si si bueno yo lo que yo tengo varias cosas aquí importantes que comentar la primera es que el el real de A8 que salía de la plata y la plata se hacía por el método de patio del patio que que es lo que tú nos estabas comentando se hizo gracias a a un sitio que está en el centro de España y hoy en día es una provincia medio vacía que es Ciudad Real y Almadén porque se necesitaba se necesitaba el mercurio que se producía el mercurio era básico para fabricar esa plata esa plata tan pura era el el catalizador digámoslo así de toda esta situación y si no hubiésemos tenido ese mercurio que ya se explotaba en época de los cartagineses incluso antes pues no se hubiese podido hacer indiscutiblemente esa posibilidad que tenía nuestra nuestra plata no la tenía por ejemplo Portugal es que Portugal lo que no tenía es plata no tenía plata no tenía plata nosotros además la verdad que hay que reconocer que España tuvo suerte porque tuvo suerte de encontrar minas de plata tuvo suerte de tener las minas de Almadén pero es que también tuvo suerte de encontrar otros yacimientos de mercurio de azogue en Perú los de Huancabelica o sea que éramos los máximos productores de mercurio de plata y de mercurio y además en caso necesario porque algunas veces a pesar de los pesares hubo escasez de mercurio pues si hacía falta se importaba mercurio de China curioso o sea en China también había mercurio pero lo que no tenía la pregunta la pregunta del millón por ejemplo has dicho que venían hasta productos hasta de Persia pero si es más corto el recorrido desde Persia a Europa en línea recta que darle la vuelta al mundo o sea sí pero pasaban varias cosas primero estaba el imperio turco que en gran medida interrumpía el tráfico desde Asia Central hasta el Mediterráneo o si no lo interrumpía era cobrando unos aranceles que lo hacían prohibitivo sí por otro lado estaba la ruta portuguesa del Índico pero esa ruta a pesar de tener muchos puntos de apoyo en la costa africana o en la misma Asia era una ruta muy larga y nunca fue excesivamente rentable con lo cual si los comerciantes persas o los tailandeses o los vietnamitas pues eran capaces de negociar a su vez directamente con chinos y luego los chinos se lo llevaban a todo a Manila pues nos hacían el trabajo que luego el galeón de Manila embarcaba todo lo que se demandaba sobre todo en América sí y bueno ¿qué productos traía el galeón de Manila? que creo que eso es muy importante bueno el galeón de Manila transportaba una gran variedad de productos de origen oriental en los primeros tiempos tenían una gran importancia las especias que de hecho hemos dicho antes que las especias fue lo que una de las grandes motivaciones para intentar alcanzar el sureste asiático pero luego había por supuesto temas de artesanía había se importaba curiosamente joyería en oro porcelanas que eran muy demandadas tanto en América como en Europa pero digamos el principal volumen de exportaciones orientales era la seda la seda en muy diferentes calidades desde sedas económicas para gente modesta hasta productos muy lujosos por eso decíamos antes que al final el negocio del galeón de Manila se puede resumir en un intercambio de seda por plata de todas formas se transportaban muchísimas cosas para que te hagas una idea si has estado en la Catedral de México hay unas rejas impresionantes en la nave principal de la Catedral esas rejas se encargaron a artesanos chinos se cargaron en Macao y se trasladaron a México en el galeón de Manila eso te da una idea digamos de la de la variedad de productos que los chinos exportaban como hoy en día lo que quieras baratito y personalizado bueno el galeón de Manila duró 250 años más de 250 años no llegó a los 300 o sea es una buena cifra pero me imagino que no sería siempre el mismo no 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 el nombre como te decía al principio el galeón de Manila es una línea de navegación cada año uno o dos barcos algún año hasta cuatro hacían el recorrido de Manila a Acapulco allí descargaban su mercancía la vendían cargaban lo que iban a llevar de regreso a Filipinas y volvían era una ruta circular que tardaba pues al total algo menos de un año algo menos de un año y que llevaban desde México pues desde México aparte de la plata que ya sabemos que es muy importante hay quien dice con un poco de mala de mala uva que llevaban plata y frailes plata y frailes es que hay un bueno realmente China en China y en Japón sobre todo hay religión católica gracias a España ¿no? y a Portugal y a Portugal pero eso es otro otro tema no, te decía que en el galeón fundamentalmente la gran masa que transportaban eran como digo la plata y frailes pero llevaban muchas más cosas y además trascendentes por supuesto llevaban algunas tropas colonos mercaderes y también llevaron productos agrícolas americanos que se trasplantaron a China es decir ahora mismo todo el mundo piensa que los chinos antiguamente solo comían arroz bueno resulta que los cereales españoles que se llevaron a América y cereales americanos todo eso luego se trasladó a China y eso tuvo implicaciones muy fuertes porque son directamente responsables de grandes incrementos de la población china es decir bastaba llevar unas semillas para cambiar la historia de la nación más poblada del mundo nosotros somos culpables de la superpoblación bueno de los orígenes en gran medida sí sí porque ten en cuenta que el comercio lo que supone no es solo un intercambio de mercancías es un intercambio de culturas y de tecnologías entonces claro cada cual demanda lo que más necesita lo que más le interesa pero es una cosa muy curiosa lo que me estás diciendo porque eso no ha pasado por ejemplo en África es decir Inglaterra y Francia bueno y Alemania también los principales colonizadores de África sobre todo del África subsahariana o también del África sahariana han hecho una explotación de los recursos naturales de los países pero no han intercambiado absolutamente nada o creo que no han intercambiado absolutamente nada mientras que la relación española no ha sido imperial sino que ha sido a pie de igualdad por un lado y por otro lado los territorios conquistados se convertían en provincias no eran territorios imperiales digámoslo así pues bueno efectivamente lo que pasa es que te estás saliendo un poco del tema me estás saliendo un poco del tema pero es que en este caso no quiero hablar de cosas en las que no soy experto entonces yo en este caso te remito al libro Imperiofobia y la leyenda negra de Elvira Roca Barea que me parece que es una persona que ha analizado estos temas con una clarividencia y con un rigor pues que ya era hora bueno yo ahora te voy a decir una cosa aquí en este programa varias veces hemos hablado de la leyenda negra y nuestros habituales nos han pedido que sigamos hablando y tengo que anunciar ya lo anuncié la semana pasada que disponemos ya de cuatro grabaciones de mesas redondas mesas redondas sobre la leyenda negra y que espero que les gusten a nuestros invitados por un lado porque son los que las han hecho y a nuestros oyentes por otro porque creo que la leyenda negra les interesa y como me has dicho que me ha salido del tema pues llevas toda razón del mundo porque hemos estado hablando del postre y no hemos estado a lado de los entrantes de la comida es decir ¿por qué? ¿cómo se conoce el lago español? ¿quién es quien? ¿quién llega a las conclusiones adecuadas de cómo poner en marcha todo esto? ¿quién explora? ¿quién lo mueve? ¿quién mueve todo esto después de que el cano y Magañanes primero el cano después incluso Legazpi y todo ¿quiénes son verdaderamente los que abren estas rutas? ¿quiénes son los que lo mueven? ¿en qué años lo hacen y cómo lo hacen? si no te importa una pregunta muy genérica voy a rebobinar un poco más rebobina un poco más el viaje más importante de la historia de la humanidad en mi opinión es el viaje de Colón en el cual se descubrió por casualidad se descubrió América sí porque Colón lo que quería era llegar a China exactamente es decir ¿y por qué quería llegar a China? porque había una demanda insatisfecha primero de especias que eran fundamentales para la conservación y para la ingestión de la comida en Europa que en tiempos que no había frigoríficos y además porque había un comercio había una gran demanda de productos orientales que se conocían desde los romanos a través de la ruta de la seda de la ruta de Asia Central ¿de acuerdo? es decir tenemos una situación de un mercado que demanda algo y eso hace que los reyes católicos aprueben el viaje de Colón y vayan pero vayan buscando Asia bien el segundo viaje más importante de la historia de la humanidad desde mi punto de vista es la primera circunnavegación la expedición Magallanes-elcano ¿por qué? porque son capaces por primera vez de atravesar bueno primero de descubrir el estrecho de Magallanes un paso entre el océano Atlántico y el Pacífico segundo son capaces de cruzar el océano Pacífico cuyas dimensiones desconocían completamente y por lo tanto una vez conocido ese océano ya saben las dimensiones de la tierra y en tercer lugar porque cuando regresan a España lo que han demostrado es que la tierra es redonda ahora bien esta segunda expedición al igual que la de Colón lo que estaba buscando era acceder a las especias y al mercado asiático bien el tercer viaje más trascendental de la historia de la humanidad es el tornaviaje ¿por qué? porque después de la gesta de Magallanes Elcano Carlos I sigue teniendo una visión estratégica de cómo es el mundo y sigue siendo consciente de que aquí lo que interesa a pesar de los años transcurridos y las dificultades encontradas es poder negociar directamente con Asia y por eso se mandan las expediciones de Loaiza Lobo de Saavedra de Villalobos de Grijalva hasta que por fin llega la expedición Legazpi Urdaneta donde Urdaneta es capaz de encontrar el camino de retorno es decir había una voluntad clara por parte de digamos de la monarquía española de encontrar una ruta que les permitiera que nos permitiera comerciar directamente con Asia es decir aprovecho para meter una cuña es que y dicen que el imperio español y que la cultura española es anticomercial pues anda que este ejemplo es un contraejemplo perfecto si si o sea vamos a ver entonces en definitiva tu has hablado de montones de expediciones montones de expediciones que hacen su trabajo por ejemplo la de Legazpi que es Filipinas es básicamente o aunque hace más cosas por supuesto y todas las otras expediciones la de Loaiza etc pero en definitiva es Urdaneta si o sea el gran problema de de negociar con con Asia es volver es volver y es Urdaneta el que hace el que abre esa ruta claro Urdaneta participó en la expedición de Loaiza y estuvo 11 años en esa parte del mundo aprendió días de estos locales viajó entre islas era una persona de una inteligencia extraordinaria tomó cantidad de notas y entonces cuando por fin consiguió regresar a España él informó a la monarquía de que él era capaz de encontrar el camino de retorno entonces años después le fichan como cosmógrafo de la expedición de Legazpi con entre otros encargos aparte de asentarse en las Filipinas y de abrir el comercio con China y de cristianizar aquella parte del mundo había el encargo más importante que era volver desde Filipinas hasta Nueva España y evidentemente el cosmógrafo del barco que inicia esa expedición de regreso el jefe era el piloto el navegante el técnico por decirlo de alguna manera era Andrés Duzdaneta que dicho sea de paso otro inciso Andrés Duzdaneta no fue el primero que encontró el tornaviaje ah no no eso sí que es una novedad esa es una historia menos conocida uno de los de los barcos que componía la expedición de delegaz Duzdaneta era un patache que capitaneaba un tal un tal un tal Alonso de Arellano que tenía como piloto a un a un mulato lo que se llamaba Jerónimo Martín entonces la intención de la expedición y de por donde se quería volver intentar volver desde Filipinas hasta Nueva España era conocida por los oficiales de la expedición y entonces este señor Alonso de Arellano pues lo que decidió es que él se separaba de la expedición cargaba su patache de especias y siguiendo las indicaciones el plan de Duzdaneta se volvía hacia América allí vendía las especias y además recibiría se supone la recompensa que había por encontrar esa búsqueda esa ruta que se había resistido durante tantísimos años y de hecho Alonso de Arellano llegó al puerto de Navidad en México dos meses antes que Urdaneta Acapulco ¿qué es lo que pasa? pues que primero Urdaneta traía una carta de Legazpi donde acusaba Alonso de Arellano de desertor lo segundo Urdaneta era un hombre tremendamente metódico y documentó ese viaje de retorno minuciosamente de forma que se pudiera repetir sin problemas cosa que Alonso de Arellano no hizo y luego Urdaneta se había metido a fraile Agustino de hecho Felipe II le sacó del convento para mandarle con Legazpi a las filipinas y Urdaneta recibió el apoyo de los filipinos mientras que Arellano recibió el apoyo de los dominicos y en este caso los agustinos fueron más influyentes que los dominicos con lo cual la gesta de Alonso de Arellano porque fue un viaje pues afortunado pero dramático épico pues digamos no tuvo trascendencia y ha quedado medio olvidada pues es muy interesante y oye vamos a ver aquí tenemos un programa que se llama Españoles olvidados en el que se habla de todo este tipo de gente que ha hecho grandes gestas y que luego la historia pues prácticamente no lo refleja y además yo es que cada día estoy más convencido que el siglo de oro el llamado siglo de oro español no es siglo de oro porque tuviésemos a grandes escritores o a grandes pintores sino que es un siglo en el cual un país que tiene escasamente 10 millones de habitantes porque era lo que tenía España conquista el mundo o sea lo conquistan entre cuatro cuatro gatos y cuatro gatos conquistan el mundo y hacen cosas como esta que hace Arellano o que hace Urdaneta o que hace Legazpi o sea son auténticas gestas gente que son cuatro gatos hablando pronto mal y claro y bueno yo lo que quería es que me comentases Urdaneta como como hace todo este movimiento como él llega a la conclusión de que tiene que volver por el norte cuando lo hace como lo hace él solo con un barco lleva varios barcos como lo hace a ver cuéntanos como te decía antes Fray Andrés de Urdaneta que cuando fue en la expedición de Loaiza no era fraile era un hombre muy observador y entonces cuando estuvo en las Molucas como digo en total al final estuvo 11 años fuera de casa se dedicó a observar porque no solo en la navegación como decíamos antes influyen las corrientes influyen los vientos influyen las estaciones es decir en cualquier momento no se puede hacer un recorrido a vela hay que buscar cuando es la ocasión luego los marinos y no me quiero meter en un tema en el que no es el mío saben que la mayoría de las corrientes oceánicas tienen forma circular o sea son pocas las que desaparecen en la profundidad del océano por lo tanto si había unas corrientes que permitían navegar desde México hasta Filipinas pues por algún lado existiría la corriente de vuelta como digo Urdaneta además viajó por todas aquellas zonas contactó con comerciantes chinos incluso con japoneses es decir hizo un estudio una observación científica de que es cómo funcionaba el clima y el mar en esa parte del mundo con lo cual él tenía elaboró una teoría que se demostró que estaba muy bien muy bien hilada y cuando le tocó ponerla en práctica con la NAO San Pedro pues en 130 días consiguió consiguió llegar a su destino bueno y ya se establece Andrés de Urdaneta es el que establece la ruta a seguir el que da todos los pasos vuelve a repetir ese viaje Andrés de Urdaneta era ya era ya bastante mayor cuando cuando realizó su tornaviaje y lo que hizo murió murió con 60 años bueno es que 60 años entonces no son 60 dicen es bastante mayor yo tengo 64 me acabas de chafar bueno pero es que estamos hablando del siglo XVI eso es una cosa que quiero que comprenda la gente quiero que comprenda la gente que 60 años de ahora no son 60 años hace hace 4 o 5 siglos que hoy tenemos electricidad que hoy nos vamos a la pared y abrimos un grifo y que eso de abrir un grifo le llama mucha atención a los inmigrantes del centro de África o lo de que se enciendan las bombillas y eso entonces pues no existía la gente incluso llegaba y me sospecho que Urdaneta en alguna ocasión le habrá pasado también llegaban a comerse las ratas de los barcos porque no había otra cosa que comer y el cuero que forraba los mástiles y el cuero que forraba los mástiles entonces cuando me has dicho es que Urdaneta era muy mayor murió con 60 años por lo que yo sé ahí te he sorprendido que no sabías que yo yo conocía algo de Urdaneta lo cierto es que él después de hacer el tornaviaje hizo algún otro servicio a la corona sí hay otro tema no sé si lo has dicho al principio cuando estabas haciendo un resumen de mi currículum yo soy jefe o he sido muchos años project manager jefe de proyecto ¿no? pues sí entonces ¿soy project manager? queda es como lo del el whisky on the rocks algo así queda muy británico yo una cosa que he admirado de las muchas que he admirado de Urdaneta siempre es que el hombre no solo ejecutó su proyecto sino que lo acabó muy bien ¿y luego supo venderlo? no, no, te cuento tú sabes que el problema de los grandes proyectos no es pergeñarlos no es hacerlos es acabarlos hasta una reforma en casa hay que acabar las cosas bien entonces Urdaneta cuando regresó a México entregó su documentación y fue agasajado no se quedó allí se volvió a España a Valladolid y presentó sus detalladísimos informes de todo lo que había lo que había navegado lo que había anotado lo que había descubierto es decir acabó su proyecto y a partir de ahí ya se volvió a su convento y muy pocos años después falleció pero para mí es un es un gran mérito porque no se quedó en el éxito puntual de haber regresado a México que por cierto regresó al puerto de Acapulco no al puerto de Navidad donde habían salido entonces no lo dejó a medias lo acabó que es una característica que yo valoro mucho porque es un poco valina con lo que tú dices o sea las cosas hay que venderlas y él supo venderlo si tú no lo vendes pues se queda con la gloria a otro o no se aprovecha o no se aprovecha no, no hay casos curiosos y además yo conozco un caso curiosísimo de un señor que ha inventado un motor marino que tiene un rendimiento excepcional y tal él lo ha patentado y a nadie le interesa precisamente porque tiene un rendimiento excepcional y hoy por hoy pues no interesa interesará dentro de 20 años a lo mejor y volviendo a Urtaneta a mí lo que me llama la atención de todo esto es que yo he estado mirando las biografías de un poco por encima eso sí pero la mayoría de las biografías de la época y bueno realmente son gente de las provincias vascongadas porque para mí no existe otro nombre sino provincias vascongadas y concretamente los guipuzuanos los que se llevan el gato al agua de todo lo que es el pacífico porque Urtaneta era guipuzcuano era vecino del cano por eso fue una expedición de Loaiza de Villafranca me parece de Villafranca de Ordicia no sé cómo se llama ahora porque la han cambiado de nueve tres veces hasta el sur de Guipuzcoa hasta el sur de Guipuzcoa el cano era de Guetaria bueno eso está en el mar sí pero las distancias son muy pequeñitas las distancias son pequeñas las provincias vascongadas son como Bélgicas es una cosa muy chiquitita andar muy por casa ¿no? de todas formas hay que tener en cuenta que los los principales navegantes que que conocían el Atlántico que habían salido al Tamar eran eran navegantes vascos había una una cultura una cultura de digamos de marinos de por allí pero también no se había cántabros o sea si tú ves la lista de por ejemplo de personas de la expedición de Loaiza o de la expedición de Villalobos posterior te encuentras con que había cántabros y había de otros muchos sitios en los últimos días por ejemplo se ha hecho mucho hincapié en los 18 el origen de los 18 supervivientes blancos de la expedición del cano ¿no? pues había gente de sitios muy diferentes no sólo de diferentes regiones de España sino de Grecia de Italia de Alemania es decir en aquellos tiempos la monarquía hispánica era o España era como los Estados Unidos de ahora o sea atraían a lo mejor de cada casa a lo mejor de cada casa hay una cosa que me llama mucho la atención que has dicho hace un momento y es de dónde sale y a dónde vuelve hablas de Puerto Navidad Puerto Navidad está al norte de Acapulco a una semana de navegación pero es que yo tengo entendido que tiene algún tipo de referencia con Jalisco el actual Jalisco está cerca sí está cerca pero está en el estado Jalisco es un estado es un estado sí está por ahí pero ese puerto digamos ha desaparecido no es como Acapulco que sigue siendo un referente lo que pasa volvemos otra vez al sentido común y a la capacidad de análisis de Andrés de Urdaneta el puerto de Acapulco reunía varias características y algún inconveniente muy reseñable por ejemplo lo primero tenía una magnífica bahía donde ahí entraban los barcos y estaban bien protegidos y segundo era el puerto más próximo de Ciudad de México porque se supone que las mercancías que traía de la León de Manila terminaban en gran parte en México había que trasladarlas allí entonces parecía más razonable usar Acapulco que el puerto de Navidad que estaba más al norte Bueno y ahora yo te voy a hacer una última pregunta casi casi una última pregunta y es para ti qué significa todo o sea qué significado tiene según tú todo lo que nosotros hicimos en el Pacífico para lo que fue el engrandecimiento de España en su momento y hasta qué punto eso sigue siendo sigue siendo importante hombre las las exploraciones de España en el Pacífico son una auténtica gesta o sea nosotros tenemos motivos de sobra para sentirnos orgullosos de nuestros de nuestros antepasados por todo todo el arrojo de esta gente toda la capacidad tecnológica para navegar para construir para negociar para regresar y la pena es que y vuelvo otra vez a hacer referencia Elvira Rocabarea la historia es en gran medida una guerra de propaganda entonces por desgracia España lo ha hecho bastante mal a ese nivel y nos han comido la tostada los anglosajones bueno pues siento decirte que nos hemos quedado sin tiempo entonces ya lo único despedirte y agradecerte que hayas venido muchas gracias por tu visita nos hemos quedado con montones de preguntas pero claro el problema de la radio es el tiempo Paco te voy a llamar Paco haces bien Francisco muchas gracias por haber venido muchísimas gracias y espero que vuelvas bueno yo si si tengo algo que contar pues te lo cuento pues muchísimas gracias amigos hasta la semana que viene